El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 6 de agosto el Táchira creyente vive uno de los momentos más gloriosos. Desde hace 400 años, exactamente, la venerada imagen del Santo Cristo de la Grita vive con su pueblo. Las esforzadas manos de un fraile en el cerro de Tadea, cerca de la llamada ciudad del Espíritu Santo, tallaron el cuerpo que representa al Señor. Pero sus fuerzas tuvieron un límite. Entonces, un ángel del cielo labró el perfecto rostro. Desde entonces todos se han postrado ante Él, y han sentido la fe que los ha impulsado a formarse como pueblo laborioso, de hombres y mujeres cristianos, temerosos de Dios y resignados ante sus designios. La imagen del Santo Cristo de la Grita, patrono de los Andes venezolanos, ícono de nuestro gentilicio, ha sido faro y luminoso ante la tribulación y horizonte despejado ante la esperanza. Que esta festividad, en la que todos nos unimos con alegría, debe forjar la renovación espiritual colectiva, que permita dar pasos de avanzada en nuestra construcción como sociedad. Que el Santo Cristo de la Grita, pasión y fervor de un pueblo, bendiga nuestros actos, marque la senda justa, en que campanas de gloria indiquen los mejores triunfos de un pueblo, que lleva en su seno la fe que sólo da el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.